Lo tienes que querer Lo tienes que querer como lo quiere el Real Madrid Es así de simple Como lo quiere el Real Madrid Ahí dirás, yo no quiero ser como el Real Madrid En eso sí, estúpido En eso sí En otras cosas no, pero en eso sí En quererlo, en creértelo En ir a por ello, en no desfallecer Todos esos atributos que sí tiene el Real Madrid Chato, esos sí los queremos, ¿eh? En eso sí queremos ser como el Madrid Porque el Madrid ahora mismo, como os dije ayer Marca el puto estándar De la competitividad, lo marca Igual que el fútbol lo están marcando Girona, Leverkusen y Manchester City El gen competitivo lo está marcando El Real Madrid, el estándar lo tiene el Real Madrid Es el equipo que está más arriba Hay que apuntar ahí, hay que apuntar a quitarle Esa posición Al Real Madrid y quitarle la otra a Leverkusen Girona y Manchester City Hay que dotarnos de estos dos atributos Fútbol y competitividad ¿Cómo? Hay muchas maneras Lo que pasa que yo Claro, lo que veo en el Barça Que la manera es Laporta haciendo discursitos En lugar de crear mecanismos internos Que se pueden ejecutar Que Florentino quizá Lo ha hecho O lo ha hecho Lo ha hecho desde un punto de vista Quizá muy empresarial De competitividad De decir ¿Cómo se compite en el mundo empresarial? ¿Cómo se compite? Tú tienes muy claro Yo tengo claro Cómo se compite en el mundo empresarial Lo tengo muy claro Los atributos Y podemos detectar Qué empresas van a fracasar Y cuáles no Cuando empiezan a florecer ciertos atributos Lo podemos ver Y podemos ver Qué empresas empiezan a implementar cambios Y podemos ver Cuáles cambios Tienen sentido Y cuáles cambios Obedecen a estrategias Confusas Y que no se sabe muy bien A dónde van Bueno Florentino lo tiene claro Florentino hace una estrategia empresarial En el Real Madrid Con todo Fichajes Estructura de la plantilla Sus recursos Todo Todo El Barça tiene que hacer lo mismo El Barça tiene que hacer exactamente lo mismo El Barça tiene Es que estoy de acuerdo con Víctor Font No sé si Víctor Font Porque Víctor Font También recordar que su pilar era Xavi Hernández Pero Víctor Font Habla siempre de profesionalizar al club Y posiblemente estoy de acuerdo Ahora me gustaría que me explicara un poco A qué se refiere Más allá de poner a Xavi ¿Vale? Porque nunca lo explico Me gustaría saber Cuando dices profesionalizar A qué te refieres Porque por ejemplo Para mí profesionalizar es Un equipo que lleva Os pongo ejemplos de concreto Solo para que veáis que no es No es humo No es tipo Ah sí, este va de que sabe Pero en realidad No, tengo experiencia Chicos, tengo experiencia O sea, ya sabéis quién soy Tengo experiencia Hay gente que ahora Le da mucha rabia Que a veces diga esto Ya sabéis quién soy Pero qué queréis que os diga Yo no destapé mi identidad Fue otro Fue otro el que quiso Que supierais quién soy Y mis credenciales Profesionales Y académicas No fui yo Fue otro O sea, ¿qué queréis que haga? ¿Qué hago? ¿Me hago el tonto? No, una vez que ya se ha destapado Se ha destapado Bueno Fichajes Reiteradamente cometes errores En los fichajes Que si Griezmann Que si Dembélé Que si Coutinho Que si Turán Que si el del Valencia Que el que también iba a ganar El Balón de Oro Que está en Inglaterra Perdido en algún sitio ¿Quién más? Vitor Roque Rafinha La cesión de Joao Félix ¿Vale? O sea, son muchos jugadores Oriol Romeu Que vienen aquí Y fracasan Fracasan Son muchos ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues el otro día lo expliqué Un auditor de fichajes Ya expliqué esto Un auditor de fichajes ¿Pero por qué? ¿Quiere un auditor de fichajes? Porque reiteradamente El Barça pifia Quizá no es necesario En un momento normal Pero cuando el Barça pifia Y ves que los presidentes Y los directores deportivos No paran de cagarla A pesar de que tienen un cargo Para no cagarla Porque en cualquier lugar Que la cagas tanto Te vas a la puta calle Señores Pues si esta gente La caga tanto ¿Un auditor de fichajes? Un tío que tiene que Mostrarle al mundo Su acuerdo o desacuerdo Con el fichaje que se va a hacer Y dar los motivos Técnicos, tácticos, deportivos Que expliquen Por qué está de acuerdo Y por qué están desacuerdo Con el fichaje Y financieros Por qué está de acuerdo Y en desacuerdo Con el fichaje Tiene que ser un pequeño Grupo de individuos Multidisciplinar Que sepan de finanzas Que sepan de fútbol Que sepan de fichajes Que conozcan el mercado Tres, cuatro tíos Y cada vez que el Barça Quiere hacer un fichaje Se le tiene que presentar Un informe detallado De lo que cuesta Ese fichaje De cómo se paga Y del rendimiento Que esperan de ese fichaje En base a los vídeos E informes que se tienen Y estos tíos Tienen que revisarlo todo Y dar una recomendación Este tío encaja O no encaja En este Barça Este tío tiene nivel O no tiene nivel Para jugar en este Barça El precio es correcto O es una abominación Del mercado O alguien aquí Se está metiendo comisiones Esos auditores De fichajes Tendrían que estar Ya en el Barça ¿Queréis profesionalizar al club? Empezar a profesionalizarlo Empecemos a dejar De cagarla ¿Queréis profesionalizar al club? Montar Una dirección deportiva Que no sea solo El individuo de turno Deco No, no, no Montar un equipo Como estaba Juan Mateo Alemania Y Jordi Cruyff De dos o tres personas Que sean auténticos fenómenos Que por cierto Una de esas personas Tendría que ser Xavi Hernández Ya lo digo desde aquí Esa dirección deportiva Tendría que estar Xavi Hernández Que delineen Lo que tiene que ser El proyecto deportivo del Barça Que lo delineen Que trabajen Que sus fichajes Pasen por el filtro De la auditoría de fichajes Que haya todo un trabajo profesional Toda una dinámica Y mecánica Que haya briefings El otro día alguien se reía ¿Tú crees que esto se resuelve con briefings? Pues mira No lo sé si se resuelve con briefings Pero por lo menos Molestar no molestarían Esos briefings Por lo menos ayudar Ayudarían Porque cuando hay crisis Los briefings sí que ayudan Hay veces que es verdad Que cuando todo va rodado Los briefings son un coñazo Pero cuando las cosas no van Cuidadito Que son necesarios Los briefings Pues nada señores Hasta que no profesionalicemos Hasta que no aprendamos Hasta que no llevemos el club Al siguiente paso A la siguiente pantalla Y sigamos trabajando Como se está trabajando ahora en el Barça No vamos a cazar al Real Madrid Porque el Real Madrid Ya ha implementado esos mecanismos Es obvio ¿Por qué sé que los ha implementado? Coño Porque le está funcionando todo Porque le funciona hasta a José Lu Les funciona a Brahim Es que todo el mundo Que fichan Les funciona ahora mismo No hay ni un tío Que desentone en ese Real Madrid Nacho Nacho Tienen habilitado Lesionado Lunin Hasta Mendy Juega bien ahora Entonces ¿De qué me estáis hablando? ¿De qué me estáis hablando? ¿De que el Barça Con la plantilla que tiene No puede competir? No, sí que puede competir Sí que puede competir Pasa que hace las cosas bien Y no se están haciendo bien Y como no hay huevos De decirlo Como no hay cojones De mirarse al espejo Y decir No, lo estamos haciendo bien Porque todo es una cosa externa Todo viene de fuera Pues nada señores Hasta que no cambiemos el mundo fuera El Barça no va a ganar nada Buena suerte Buena suerte cambiando todo lo demás Buena suerte Cambiar la caverna Cambiar los árbitros Buena suerte Ah, lo que tú puedes controlar Eso no lo toquemos Eso está todo bien Eso Xavi Está todo perfecto Eso Tranquilitos Bueno, pues iros preparando A que el Madrid nos pinte la cara Año tras año Lo de ayer Y lo de que gane la decimoquinta No será Lo último que veáis del Real Madrid No será lo último que veáis del Real Madrid Si el Barça no pone remedio Preparaos para Que viviréis la decimosexta Y la decimoseptima La decimoctava Y la vigésima Que la viviréis Que la viviréis Vosotros mismos Vosotros mismos Buena suerte Al final llega el momento Que os pasará como a mí Que ya ni te duele Que ya ni te jode Ya ni te molesta Ya te es igual Ya lo veis venir Ya está Yo ya tengo asumido En mi cabeza el Madrid ya ha ganado la decimoquinta Ya lo están celebrando Lo sabemos todos Así que bueno ¿Por qué? Porque la quieren Porque verdaderamente la quieren La quieren No van a dejar que nadie se la quite La quieren Esto en el Barça no lo tenemos En el Barça tenemos relatitos Tenemos tonterías Tenemos discusiones estúpidas Todo el puto día Y en el Madrid Mientras tanto Como toros Enfocados en una sola cosa En ganar su competición fetiche Enfocados Ahí Solo mirando a la orejona Eso Queremos eso Todos disertando Que si árbitros Pues nosotros queremos eso Bueno Hasta que no cambiemos Mala suerte Para los barcelonistas Que vamos a tener que ver Como el Madrid Repite una época tan gloriosa Como la de sus años 60 Que de hecho la está superando Por cierto En esta década Así que nada Pues nada Venga Buena suerte Y a seguir lloriqueando todos En lugar de poner soluciones Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule ¡Suscríbete!